Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a manejar la herramienta pluma y algunas otras herramientas que nos van a servir para dibujar y modificar trazados y puntos de ancla. Lo que vamos a hacer es este ejercicio que estáis viendo en las pantallas, son dos páginas para practicar con las diferentes herramientas. Vamos a empezar sin más, creando un documento nuevo, con comando N, vamos a decirle que tenga perfil imprimir, número de mesas de trabajo 3, colocados hacia la derecha una de la otra, espaciado 10 y tamaño 180 x 380. A continuación vamos a mostrar la cuadrícula en el menú ver y vamos a activar el ajuste a la cuadrícula que es lo que nos permitirá que se queden pegados a la cuadrícula cualquier cosa que dibujemos. Vamos a cambiar el tamaño de la cuadrícula, de preferencias guías y cuadrícula, vamos a decir que dibuje una línea cada 10 milímetros y subdivisiones que no haya. Muy bien, pues vamos a empezar a dibujar sin más, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a quitarle primero la herramienta P para la pluma y vamos a quitarle el relleno. Nuevamente para quitar el relleno, para poner relleno transparente se utiliza la C con cebilla en los Macs y la ñ en Windows. Y empezamos a hacer clic cortos para dibujar segmentos rectos. Para dejar de dibujar lo que vamos a hacer es pulsar la tecla escape, por ejemplo. A continuación vamos a hacer este que incluye tramos curvos, con lo cual cuando lleguemos a un punto en el que queramos hacer una curva tenemos que hacer un clic largo y mover el reto hacia la derecha. Nos saldrán unos manejadores, que estos manejadores en principio se están quedando ajustados a la rejilla. Si esto no sucediera, como suceden en algunas versiones de Illustrator, tenéis que pulsar la tecla mayúsculas y arrastrando, tened mucho cuidado que se queden justo pegados a las líneas de la rejilla. En algunas versiones de Illustrator, hasta CS6, todas se quedaban ajustadas a las rejillas, después con CC lo quitaron. Ahora parece que la han vuelto a poner, no sé, depende de la versión que tengáis. Clic corto aquí para que no sea un punto de curva, clic largo aquí, corto, clic largo, corto, bueno, si nos equivocamos, comando Z, y sin problema. Otra forma de dejar de dibujar con la pluma en lugar de pulsar escape es pulsar comando y un clic. De esa manera lo que hacemos es como coger la flecha negra o la flecha blanca y al hacer clic dejamos de dibujar. Vale, pues volvemos a hacer. Escape. Escape. Igual que anteriormente, pero alargamos algo más. Clic corto, clic largo, clic corto, clic largo, clic corto, escanea. Y aquí hay que hacer arrastre. Vale, vamos a hacer algo así. Vale. No sé exactamente si será. Vale. Si no está bien, pues lo corregimos luego con la flecha blanca. Vale. Así. Fijaos como cuando quiero cerrar un punto aparece el cursor de la pluma, el icono con el circulito. Se inicia que estamos cerrando trazado. Vale. Vale. Este círculo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo, para hacer este círculo tengo que desactivar el ajuste a la rejilla, el ajuste a la cuadrícula. Me puedo basar en las guías inteligentes. Tengo que pulsar mayúsculas y hacer que los manejadores, más o menos, sean de largos como un cuadrado y un poquito más. Aquí está mal. Vale Ok Vamos a dar la escape Y vamos a hacer este De igual Vamos a empezar con un clic largo Bueno, si no queda perfectamente redondo No es un problema Es solamente para que veáis Como un círculo vectorial Siempre está formado por cuatro puntos Y los cuatro puntos son puntos suavizados o de curva Da igual Que estemos hablando de una circunferencia O de una elipse Siempre será el mismo esquema Vamos a ajustar otra vez a la rejilla A ajustar a la cuadrícula Un clic corto Y ahora aquí un clic largo Vamos a hacer aquí un clic corto Y aquí un clic largo Aquí un clic corto Y un clic largo Un clic corto Un clic largo Y un clic corto Vale Yo creo que está quedando A más o menos igual Ok Un, dos, tres Vale Vamos a empezar Aquí Así Así Un clic corto Muy bien, este último empieza con un clic largo, aquí, hay que hacer así el clic largo y ahora aquí, clic largo, clic corto, clic largo, clic corto, clic largo. No os preocupéis si vuestros manejadores no se ajustan a la rejilla, tenéis que hacerlo a ojo, vale, por último aquí, vale, vamos a pasar a la página 2, a la mesa de trabajo 2 y vamos a acercarnos y vamos a dibujar otro tipo de líneas, que son estas, son curvas pero que en un momento dado el punto deja de ser de curva para pasar a ser una curva que va en otra dirección, esto ya veremos que se puede hacer con diferentes herramientas, vamos a intentar empezar haciéndola siempre que lo hacemos con la herramienta que pongo aquí a la derecha, aquí pone pluma, pues solo utilizamos la pluma, ¿cómo? Pues muy sencillo, a ver, hacemos un clic corto, clic largo, vamos a hacer un clic en el mismo punto para que deje de ser de curva y ahora en lugar de hacer una recta, mantenemos pulsado el ratón, hacemos un clic largo y se vuelve a hacer un punto de curva que vamos a volver a cambiar mediante la herramienta pluma, clic largo, clic corto, clic largo, clic corto, clic largo, clic corto, clic largo, clic corto, por último, clic largo, clic corto y escape. Vale, a continuación vamos a dibujar las líneas que aparecen punteadas porque ese será el punto de partida para realizar este otro ejercicio, esta otra línea con la herramienta convertir punto de ancla. Y ahora la herramienta punto de ancla, convertir punto de ancla, la podemos obtener de aquí o bien pulsando mayúsculas C, sirve para hacer que un punto de vértice se convierta en un punto de curva, como hemos hecho a continuación, pero también sirve para que una vez que tenemos un punto de curva o suavizado podamos cambiar sus manejadores, de manera que deja de ser un punto de curva, ya que cada manejador va a su aire, en el momento que los manejadores de un punto puedan ir cada uno por un lado, ya no es un punto usualizado. Bien, estoy utilizando mayúsculas para poder hacer que los manejadores sean perfectamente rectos, aunque en este caso no se están ajustando a la cuadrícula. Ok, a continuación vamos a hacer esto utilizando solamente la pluma, una línea recta aquí, y a continuación hacemos un clic largo para que salga esa curva, pero como lo que queremos a continuación es una recta, tenemos que hacer un clic y volver a hacer un clic aquí, hacemos ahí un clic largo, un clic en el punto, hacemos aquí un clic largo, un clic en el punto, así, así, para hacer rectas, un clic largo para tener esa curva, hacemos un clic, y a continuación, un clic corto, un clic largo, y aquí otro clic largo, y aquí otro clic largo. clic corto, clic largo, clic corto, y por último clic largo, y escape. Vale, dejamos aquí, dos y cuatro. Hay que partir, en vez de dibujar, y ahora con una herramienta que nos indica aquí, que en este caso es convertir punto de ancla, vamos a intentar hacer esto con mayúsculas C, creo que va por ahí la cosa, efectivamente, y ahora tenemos que bajarlo para acá, y esto igual, así hasta aquí, y esto para acá. Vale, tenemos que partir de dibujar esto. Y aquí lo que tenemos que hacer es igualmente, tenemos que utilizar la herramienta convertir punto de ancla, pero en este caso en dirección opuesta a la que hayamos dibujado, en este caso hemos dibujado el trazado de izquierda a derecha, pues si utilizamos esta herramienta de derecha a izquierda, sale así. De acuerdo, tenemos que hacer que todos los manejadores tengan como tres cuadrados de largo, los manejadores superiores, mientras que los de abajo tienen que ir en dirección a favor y con dos cuadraditos. Aquí dirección a favor y con dos cuadraditos. En ocasiones lo que suele pasar es que al acercarnos a un punto aparece la herramienta curvatura, esta herramienta convertir punto de ancla que ya veremos que es muy interesante, pero no la queremos utilizar, hay que tener cuidado de seleccionar la otra. Y por último, Ok, he terminado con este. Continuar haciendo este. Para este tenemos que utilizar también la herramienta convertir punto de ancla. Ok. Ok. Se puede hacer de diferentes formas, esta es una válida. A continuación vamos a hacer lo mismo pero con la pluma. Hacemos un clic corto aquí. Clic largo. Clic corto. Clic largo. Clic corto. Clic largo. Escape. Bien, ahora vamos a aprender una herramienta nueva. Que es una herramienta que ha sido incorporada al programa, si no os recuerdo mal, desde la versión CC 2015. Para eso hay que desactivar el ajuste a la cuadrícula porque si no no funciona bien. Es una herramienta que aparece cuando tenemos seleccionada la herramienta convertir punto de ancla. Se utiliza, a diferencia de la otra, se utiliza en segmentos, no en vértices. En vértices saldría esa y en segmento, en cualquier momento que te pongas cerca de un segmento aparece ahí la herramienta convertir punto de ancla. Es una herramienta que es muy intuitiva, sobre todo para dibujar ilustraciones a partir de trazados rectos. ¿Veis? Es mejor no utilizar la tecla mayúscula porque deja de funcionar bien. Vamos a poner más o menos donde es la mitad del segmento y intuitivamente a ojo vamos a intentar hacer que coincidan los manejadores con la cuadrícula. En este caso la ajuste a la cuadrícula no es necesario. Bien, a continuación vamos a hacer lo mismo. A continuación vamos a hacer lo mismo. Pero con la cuadrícula activada. Ok, escape, mayúscula C, desactivo el ajuste a la cuadrícula y vamos a intentar hacer esto así. Más o menos, tampoco tiene por qué ser exacto. Así. Así. Vale. Y por último vamos a seleccionar este punto. Lo vamos a eliminar. Y este punto de aquí, por si las moscas, lo vamos a seleccionar y vamos a asegurarnos que es de curva pulsando en este botón. Voy a activar de nuevo el ajuste a la rejilla. Aquí hacemos un arrastre muy largo. Vamos a hacer aquí otro clic largo. Ajá. Ajá. Creo que hubiera un error aquí. Esto es un error, porque aquí no puede ser clic largo. y aquí también vamos a hacerlo de todos modos siempre podemos asegurarnos de que esto es un... no, pero esto no va a funcionar vamos a dejarlo así a ver... y clic largo aquí un clic largo esta figura habrá que dibujarla por separado voy a hacer aquí un clic corto clic largo aquí un clic así y así creo que es vale y ahora que hemos terminado de dibujar esa parte tenemos que dibujar por otra parte desde aquí esto así clic corto y un clic largo escape y volvemos a hacer lo mismo pero por este lado clic corto y aquí un clic largo y aquí un clic largo vale muy bien ahora vamos a hacer el uso de la herramienta el uso de la herramienta eliminar punto de ancla vale de hecho podemos partir de la línea de la página anterior que creo que lo vamos a coger de aquí y con alt vamos a arrastrar aquí y así va a quedar perfecta estupendo vale y esto igual esto lo vamos a traer para acá con alt vamos a poner ahí y vamos a una vez más con alt y mayúscula vamos a poner ahí bien partiendo de aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta o sea el ojo el trazado la herramienta pluma y cuando nos acerquemos a algún punto vease este desaparecerá al salir el signo menos aquí lo he equivocado tenemos que eliminar este también y este también creo ya si este es igual vale este punto hay que eliminarlo hay que eliminar todos estos este hay que eliminarlo vale y este también y este también como se trata de una recta podemos también eliminar este porque no sucede nada y mientras menos puntos haya mejor muy bien con esto hemos terminado a este vamos a quitarle seleccionamos el trazado esto de la pluma menos y la pluma más solo funciona si tenemos seleccionado el trazado o bien si estamos dibujando con la pluma o bien si estamos dibujando con la pluma entonces si que funciona vale y este último no se puede eliminar con la pluma habría que eliminarlo con la herramienta seleccion directa que es la letra A y pulsando la tecla borrar para realizar este último hay que desactivar el ajuste a la cuadrícula voy a intentar hacer añadir puntos o eliminar puntos en la zona de la línea roja ahí vamos a añadir puntos con la pluma más vamos a venir por aquí vamos a hacer pluma más y pluma más y ahora con la herramienta de la flecha blanca vamos a intentar con la flecha blanca vamos a intentar seleccionar el punto luego con la herramienta selección directa convertir punto de ancla vamos a intentar manejar la flecha blanca para seleccionar el punto y convertir punto de ancla para poder manipular los manejadores repetimos lo mismo flecha blanca para seleccionar el punto y ahora el manejador lo traemos para acá la flecha blanca para acá y la herramienta algo así de acuerdo vamos a añadir vamos a añadir aquí un punto sí vamos a intentar traerlo para acá esto creo que es algo así y esto vamos a intentar traerlo para acá con la flecha blanca ok ok vamos a añadir aquí un punto y aquí creo que también otro y ahora esto hay que moverlo un poco para acá creo que es algo así y con la herramienta todo de ancla vamos a dejar esto aquí abajo repetimos seleccionamos este punto y movemos el manejador el manejador y ahora con la herramienta convertir punto de ancla dejamos esto que va vale vamos a añadir un punto aquí creo no ahí no es aquí y a ver porque esto tiene pinta de ser bastante complejo a ver esto se mueve para acá creo que por ahí va muy bien eh sí y creo que por aquí hay que mover otro punto pero esto ya está bien que ahora hay que hacer así yo creo y esto por acá no así bueno ok vamos a ver vamos a empezar por quitar los últimos puntos a ver vale vamos a poner aquí un punto y una vez que hemos puesto ahí el punto los demás hay que eliminarlos entonces podemos coger la flecha blanca y seleccionar varios y darle a suprimir ¿de acuerdo? no le deis a borrar porque si vais a borrar a veces se borra la línea entera hay que darle a suprimir y este también suprimir ok ya solamente falta añadir a ver es que yo creo que lo que hay que hacer es que yo creo que lo que hay que hacer ahí está es mover esto pero con la herramienta ajá 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 no ajá a ver bueno bueno dejadlo así si querés esto es que le hace falta algún punto más y no se me viene de que ponérselo por ahora la vamos a dejar así ¿de acuerdo? la última página sería para que hicierais el mismo ejercicio de la página 1 pero sin cuadrícula y sin ajuste a la cuadrícula ¿de acuerdo? es una cuestión más de intentar solamente practicar un poco para que veáis lo difícil que es dibujar con la pluma si aquí no tenemos referencia se me ha olvidado es activar el ajuste a la cuadrícula no es necesario que quede perfecto podemos utilizar las las guías inteligentes ¿de acuerdo? y nada así está terminando ¿de acuerdo? bueno por aquí lo dejamos hasta la próxima